Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo el capítulo número 3 de Nier Replicant para Xbox Series X Y aquí estamos, que... Que bueno, ya tenemos el librito, ya tenemos cositas, cositas Y vamos a ver cómo seguimos, le sigue la historia ¿Cuál es el libro? Ah, ¿cuál es el libro? Yo soy un gran libro de Shiro, le agradezco por favor. ¿Qué? Shiro no se habla, ¿verdad? ¿Qué? ¿Siro no se sabe? El libro de Shiro está en el libro de Shiro. ¿Es un libro? Sí, el libro de Shiro está en el libro de Shiro. Es una palabra古ita, pero no sé qué decirlo. ¿Qué significa eso? No, no hay nada más詳�. Pero... Siempre en este mundo, el libro de Shiro se muerirá, se muerirá. ¿Qué? 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 La vez que jugamos a este juego, siempre vamos a la biblioteca? La verdad es que se está poniendo... A ver, he visto el trailer del lanzamiento del juego y... ¿Qué? 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 ¿Elonde? ¿C detta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pensan obedientes... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Será esto? ¡Aaah! ¡Suscríbete! Misiones todas, misiones incompletas, no hay misiones incompletas, pues nada, pues vámonos. Aquí están los guardias. Ah, vale. Pues vale, pues vamos al nido del águila. Creo que la he roto sin querer por hacer la voltereta. Soy idiota. Voy a hablar con este señor otra vez. Que lo he liado. Vale, venga, vámonos. Sin hacer volteretas. Vale, sin hacer volteretas, ni salto, ni nada raro. Así que no me voy a pegar con nadie. Vale, no me voy a pegar con las sombras. Voy al nido del águila. Vale, esto sí lo puedo utilizar. Uy, cuidado, 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 cuidado. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vale, ya llegamos. Fue menos mal. Porque se ponen pesados, eh. Y esto es. No se que para descansar. Con cuidado de no tocar ningún botón raro ni nada. No se si saltos podría hacer saltos. Pero bueno. Yo de momento no voy a pegar con nadie. Hay un este para grabar, pero bueno, ahora mismo no voy a grabar. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver. Hay que ir... Hay que ir allí. Hay que subir allí arriba. Joder. No voy a pegar a nadie. Espérate, ¿puedo pegar? ¡Gracias! Sí, pegar sí puedo pegar a la gente. Lo único que no... Lo que no pueden es pegarme. Usa con armas... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Palabra obtenía? La palabra en paz. Es una palabra. La palabra te permite mejorar armas y hechizos. ¿Puedes utilizar la palabra que hayas obtenido asignando las armas o hechizos? ¡Ah, muy bien! Pues guay. Pues ahora lo miro. ¿Armas o hechizos? ¿Cómo? Por ejemplo. Lanzano. Grimorio, ¿no? Armas. Todas. Esta. Esta es la que estoy utilizando ahora. Ver detalles. No se le puede editar... Ah, editar palabra. Daga Nirvana. Daga Nirvana. Uff. No tengo ni idea. Lanzo oscura. Espérate. ¿Qué arma es la que tengo? La Daga Nirvana es la que tengo ahora puesta. Justamente en la que no tengo que tener puesta. A ver. Eh... Quitar todas las palabras... Ya está. No lo entiendo. Vale. ¡Hostia! Hay que tener cuidado que no... Has desbloqueado tutorial a la sorda de energía. Es difícil. En las cajitas. ¿Cómo podemos romper? Cosechas. Madre mía. ¿Qué de movida tiene esto? ¿Qué de movida tiene esto? ¿Qué de movida tiene esto? ¿Qué de movidas? Estoy yendo despacio. No estoy haciendo ni salto ni nada. Para que no se me rompa el objeto que llevo. ¿Quién está? No sé. ¿Puedo saltar? Sí. Volteretas no puedo hacer. Saltar sí puedo hacer. ¡Coño! Hostias. Cuidado con las... Con los disparos. No, 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 no. Cuidado. A ver si me gusta. Palabra. Poder mágico. Vale. Usa con magia y arma. Vale. Luego lo miramos. No, no. No, no, no. Vale. Llegamos, ¿eh? Tengo unas ganas de ponerme a hacer volteretas A ese no me quiero acercar, quiero hacerlo así Vale, Blex, fuerza física Vamos para arriba Vamos para arriba Sí, pero a ver Hola Mi nombre es mi nombre Entré, entonces voy a dejar aquí Vamos a dejar que me lo lleve aquí Me lo lleve por favor, ¿no? Vamos a vender. Vamos a hacer un poco de nombre No hay nadie que tiene el Zarkosk. No hay palabras de su esposa. Sí, sí. Vamos a volver a Popori. Gómez la información. Vale, pues vamos a ver lo de las... lo del Grimorio. Lo de las... estas. La explosión oscura... ¿Explosión oscura es el disparo? Sí, el disparo. El disparo sí quiero mejorarlo. y luego la hoja se le puede poner otra y en la defensa tenemos algo para defender si, lo ves y en la anza oscura se le puede poner algo si, oye pues mira tenemos ahí un poquito de mejoras pongámonos mira que aparezcan enemigos para donde quiere que vayamos ahora mmmm pues por allí vamos por allá ahora que puedo dar brinquitos ya me da igual ves a mi ya me da igual si puedo dar brinquitos por mejor por mejor así coño que pasa eh ahora que pasa ahora me golpean si me he dado activazo joder no 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 vale vale que es así que no te puedes poner a jugar coño salta no 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 vale pero y como suba arriba no 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 al principio es para acá A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿para dónde tenemos que tirar? Por aquí, por aquí, pues parecía que era por aquí, pero parece que no. Ah, sí, sí, es por aquí. Es por aquí. Y, y... Creo que nos vamos... Ostras, creo que nos tenemos que volver a ir a... Toma, por poner el escudo. Creo que nos tenemos que ir de aquí, porque aquí no sé cómo llegar a ningún lado, tío. Supone, vamos a ver el mapa. ¿Tiene mapa esto? Sí. Sí, pero... A ver, me está marcando que hay que ir allí. O sea, que creo que hay que ir al principio. Y yo me estoy flipando. Me estoy flipando, investigando por aquí. Y creo que no hace falta... No hace falta estar dando tantas metas. Alejo, alejo. ay que me caigo vamos por aquí y bueno, vamos a tener entre 3 y 5 vídeos a la semana, depende de lo que me dé tiempo así que ya veremos, porque sale The Returnal, ha salido Jadmin, ha salido Nier Automata, MotoGP, estoy un pelín hasta aquí de juegos y no tengo tiempo, no tengo tiempo así que, pues bueno, se hará lo que se pueda, como siempre he hecho y encima necesito también un poquito de descanso a mi persona vale, que ha pasado vamos a ver que es eso ah, lágrimas lunares vamos a ver ¿Me tengo que pegar con esta mujer? Bueno, que me da a mí que esta mujer tiene truco, porque esta debe ser el protagonista o algo del juego, no he jugado al original, pero la he visto y he visto muchos cosplayers. Vale, pues la he metido en la nota. Creo que ahora va a ser maldita. ¡Hostias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¿Qué pasa con estas colas? Que no se lo que pasa con estas colas? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! Te doy una pata en la cara y te aparto. De una hostia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! - ¡Ay! 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 EN0000, ¡Monoidad tiene никто de todos los marajos! ¡Ay! Este es un hombre, ¿no? Rebescáfico. Una persona, que habla de diabos. Me acuerdo. Haste hecho un mal. Yo, solo que me he acabado de mantener a esto. Ahora vengo. Vale, no, ahora vengo. Quería grabar. Mano oscura. Quiero que tengo que sentirarte este nombre. No soy tuyo. Sí, elador. Siempre he tenido que hacerlo como un rato en el Masi. Esas son en laいました. Tienes que haberme habido la vida. ¿Hay algo que se dice aquí? No, todo el mundo. No hay nada que ver conmigo. Nosotros te quedes bien. No. No. Te lo que Has visto, digamos. Y ahora... El hombre es mi hermosa. No, no, no. Es muy bonito pero... era una persona que más cerca. y nos vemos el próximo, adiós